Karol G sigue impresionando con su estilo audaz y su gran presencia en el escenario y su reciente presentación en Brasil no fue la excepción. La artista colombiana deslumbró con un atuendo que rápidamente encendió las redes sociales, no solo por su apariencia llamativa sino también por las comparaciones con otra icónica cantante colombiana como lo es Shakira. Durante su show Karol G lució un conjunto de cuero negro con flecos que consistía en un top y una minifalda complementando con maxi botas del mismo material. Su cabello ahora con raíces negras y un tono platinado en las puntas lo llevó suelto y con un efecto mojado. Este look según varios usuarios evoca el estilo de Shakira de los años 2000 especialmente de la era de su éxito Whenever. Las similitudes no pasaron desapercibidas y las redes sociales se llenaron de comentarios comparando a Karol G con Shakira y frases como se parece a Shakira vestida así, la confundí con Shakira y es obvio que se inspira en Shakira inundaron las plataformas destacando la influencia que ambas artistas colombianas ejercen en el mundo de la música y de la moda. ¡Suscríbete al canal!